Juan de Dios Dávila, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal, Juan de Dios? En Vox también os ha tocado ser señalados por oponeros a este tipo de normas. También sois todos homófobos, transfobos y todo lo que nos podamos imaginar. ¿Qué retorno desde el punto de vista cultural tiene esto? ¿Tú crees que las normas que está sacando el Partido Socialista calan? ¿Que pueden ser efectivamente retiradas sin un daño? Me refiero desde el punto de vista de que vaya a haber oposición. Yo la sensación que tengo es la de que no ha calado. Es decir, las últimas cosas que está planteando Podemos y el PSOE no tienen un respaldo social real. ¿Tú crees que se puede recuperar este terreno de una forma fácil? Bueno, yo creo que el problema es que se mienten. Y el problema es que controlan los medios de comunicación, quitando rosas excepciones como este mismo, pero que son pocos. De manera que la población española no tiene conocimiento del número total. No es algo que en su día a día estén viendo, que los medios repitan, el número de delincuentes sexuales que han sido liberados y de la reincidencia o de los delitos en los que han reincidido esta gente. Se está ocultando esa información y por tanto la población española, al no tener el conocimiento, pues no se está haciendo, no se está formando la opinión. Pero la verdad siempre se impone. Es decir, en el momento en que hay información libre, en el momento en que se comunique y se explique y la gente lo entiende, claramente esto tiene un retorno porque esto no tiene ningún sentido. Esto no es un tema de izquierdas o de derechas. Esto es un tema contra la propia humanidad, contra la dignidad de la persona. Lo que han legislado el Partido Socialista, los comunistas de Podemos, los etarras de Achevilu, en fin. Toda esta gente va en contra de la dignidad de la persona y eso no es un tema de izquierdas o de derechas. Es un tema de sentido común que la gente inmediatamente entiende y entiende que no puede estar en manos de gente incapaz que esté fomentando el delito en lugar de proteger a la persona inocente. ¿Le ves al Partido Socialista teniendo una fisura importante? Me refiero sobre todo al tema de la ley trans. Es verdad que han salido comandadas, además de hecho por Carmen Calvo, por quien fuera vicepresidenta. Ya no está. Yo creo que ahora se empieza a entender y se empieza a ver por qué quitó Pedro Sánchez a Carmen Calvo. Y es que le molestaba en un montón de cosas en las cuales le estaba haciendo determinadas exigencias. Podemos, Bildu, Esquerra, etc. Yo creo que más en el caso de Podemos que en las exigencias de Esquerra y Bildu. Pero bueno, en el caso de estas normas que ella considera que entran dentro de lo que ella siempre ha defendido como su área feminista, que sería también un feminismo ultra. Pero bueno, hay que recordar que la propia Carmen Calvo fue la que llamó a aquel 8M en pleno estallido del COVID diciendo os va la vida. No, no, ya lo creo que sí va la vida. De hecho, a algunas les fue la vida literalmente. Ahora, ¿tú crees que esto puede provocar una fisura en el Partido Socialista de verdad estructural que lo parta? Bueno, yo creo que sí que van saliendo voces dentro del propio Partido Socialista. Acercamos al Partido Socialista que claramente ven una aberración de este tipo de legislación. Lo que pasa es que claramente van a ser apartados porque Pedro Sánchez gobierna a través de la ideología. No a través de la realidad, no a través del bien común, sino a través de la ideología. Él considera que la realidad tiene que ser, como él dice, y piensa en una política mágica. Con este tema que acabas de nombrar de la ley trans, para que la gente lo sepa, o sea, realmente basta con que yo decida ir al registro y decir que soy mujer y no hace falta ningún requisito, sencillamente es mi voluntad, y automáticamente eso supondrá, después de que el registro diga, oiga, pues ya he sido inscrito como mujer, como además no tengo que poner ningún tipo de requisito, no hay ningún tipo de fraude con la ley que han hecho, pero además si a alguien se le ocurriese decir que tengo biológicamente las células de hombre y los atributos de hombre y cuestiona que yo me siento mujer, esa persona podría tener una multa de hasta 150.000 euros. O sea, estamos viviendo en el absurdo, en el ridículo, fuera de la realidad, dañando la propia humanidad de la persona. Esto ya no es, ya digo, ni izquierdas ni derechas, esto es de sentido común, desgraciadamente están legislando gente incapaz, además gente malvada, que está legislando contra la dignidad de la persona, contra las personas, hasta contra la libertad de expresión. Es decir, si veo un hombre que tiene forma de hombre, que tiene voto de hombre, que tiene atributos de hombre y digo que es un hombre, pues puede tener una multa de 150.000 euros a partir de la ley que se ha aprobado la semana pasada. Juan de Dios, ya se ha anunciado por parte de Vox que va a haber debate potente en el Congreso de los Diputados. ¿Qué es lo que va a plantear Vox? ¿Un retorno a la ley de sucesos? ¿Por dónde va la historia? ¿Te refieres con el tema del aborto? Sinceramente no estoy en el secreto del sumario para ver exactamente por dónde va a ir. Yo desde luego, yo como Juan de Dios Dávila Carijo, personalmente creo que el aborto es un crimen, es decir, no puedo decidir sobre la vida de otro ser humano. Eso no quita que evidentemente las mujeres que practican el aborto desgraciadamente tienen problemas muy serios, a los que hay que ayudar, a los que hay que ayudar. Pero desgraciadamente hay todo un negocio montado en torno a lo que hasta hace unos años estaba tipificado como un crimen y despenalizado entre supuestos. Ahora mismo ya eso no es, no se considera un crimen, ya se considera un derecho de la mujer, pero que actúa sobre la vida de un ser humano que es ya independiente de la mujer. Desde luego yo creo que aquí sí que hace falta explicar, porque es un tema también científico, esto no es un tema de derechas o de izquierdas, es decir, cuando una mujer se queda embarazada lo que sabe es que ya la propia evolución de ese embarazo llevará a un niño que luego será joven, que luego será adulto, que luego será... ya es la evolución propia del ser humano. Interrumpir eso no es interrumpirlo, o sea, es como decir que cuando alguien, cuando una etarra asesina a alguien ha interrumpido el latido del corazón, pues bueno, para mí no es la interrupción. Interrumpir implica que hay una posibilidad de volver y evidentemente cuando acabas con una vida no hay posibilidad de volver, totalmente. Es irreparable, es irreparable. Y eso lo quita, y te digo que evidentemente a todas las mujeres que desgraciadamente están en una situación no se tienen que abortar, hay que ayudarlas sin duda alguna, pero la ayuda no es acabar con otro ser humano. Juan de Dios, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.